La nueva generación de Jedi. Buscamos a un fugitivo peligroso. No a un anarquista corriente, sino a un devoto de la traicionera Orden Jedi. ¡No! Mira esto. Una espada laser. Estuve solo durante mucho tiempo. Tenía miedo de que descubrieran quién era o qué era. Y no estás solo. Nunca más. Hola, BD1. Soy Cal. ¡Sáquese el láser de mi comida! Supongo que es hora de averiguar quién soy. ¡Un par de meneos no te matarán, chaval! Merrim, ¿verdad? He pasado años esperando poder vengar a mis hermanas. Sé qué se siente al perderlo todo. Las hermanas y los Jedi no viajan juntos, pero sobrevivimos. Nos adaptamos. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. La vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea. Ejecute la Orden 66. ¡Nuestro! ¡No! Todos los Jedi se enfrentan en el lado oscuro. Construiremos algo distinto. Algo mejor. Contigo hará lo mismo. ¡No puedes parar al Imperio! Soy más fuerte gracias al dolor que siento. El fracaso no es el fin, amigo mío. Es una parte necesaria del camino. La esperanza siempre pervive en los que continúan luchando. Nunca lo olvidaré. Honraré tus enseñanzas y tu sacrificio. Por derecho del Consejo, Cal Kestis. Álzate, caballero Jedi. Recuerda, confía solo en la fuerza. ¿A dónde vamos? ¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a una nueva aventura. Jedi Survivor. Que, bueno, os he dejado con este pequeño prólogo. Ese pequeño resumen sobre la historia del anterior juego Jedi Fallen Order. Que, por cierto, tenéis en el canal. Dejaré por ahí arriba una pestañita para los interesados. Que os apetezca echarle un vistazo. Porque ya habéis visto que... Vamos, yo me lo pasé genial. Y los que lo estuvisteis disfrutando conmigo, creo que también. Comentaros. Hasta dentro de unos días no tendremos los primeros capítulos en el canal. Ya que, primero, sabéis que por lo que puse en la pantalla de comunidad. Ando un poquito falto de tiempo ahora mismo. Y, aparte, quiero dedicar un tiempo a ver cómo está el tema de la optimización. Ya que he estado viendo por ahí noticias y demás que me han alertado un poquillo. Porque comentan algo sobre el tema de optimización. Y, entonces, pues, primero quiero echar un vistazo para que no tengamos ningún problema. Ya que la anterior serie, pese a que era en mi ordenador anterior, recordáis que tuvimos bastantes problemillas. Porque era un ordenador un poco viejete. Pero salimos adelante. Pero en este caso, oye, tenemos aquí el ordenador pepinillo este. A ver si podemos sacarle buen rendimiento. A ver de qué van esos problemas de optimización. Que yo os digo, no puedo hablar sobre ellos. Ya que yo aún no he comenzado ni siquiera una nueva aventura. ¿De acuerdo? Así que, nada. Espero veros por aquí dentro de unos días cuando comencemos la aventura. Y, nada. Cuidaos.